bienvenidos chicos una vez más aquí al canal amigos míos estamos jugando una Smash Red de Aton Online obviamente estamos en directo chicos y vamos a darle un poquito día 13 de mayo del año un curso vamos a ver con los desafíos del día de hoy bien obviamente bien chicos desafío del día de hoy empezamos obviamente con el desafío que nos da la bonificación de 2.5 en mi caso 1.5 lingotes de oro desafíos que nos dan en este caso según la racha que no lo tengamos una racha ya de 107 días por ende nos da el máximo que sería 0.50 por ende nos daría 1.5 lingotes bien pero tenemos aves exóticas sazonadas y cocinadas chicos de la ave exótica por el momento solamente nos da una ave en el juego que se llama pelícaro si el pelícaro es la única ave que nos da en este caso la carne exótica ok así que podríamos seguir en este caso una misión narrativa de Maggie para poder movernos a Blackwater y buscar un par de pelícaros bien después tenemos distancia recorrida arrastrando a un enemigo muy muy fácil chicos recordemos que cualquier NPC que esté de rojo completamente de color rojo dentro del mini mapa se puede considerar un enemigo tendremos que lanzarlo obviamente y arrastrarlo con un lindo caballito que mejor tengamos 250 metros bastante más pero tenemos distancia recorrida en un tren de 1560 metros igual es mucho no pero podemos hacerlo de dos maneras obviamente una sería esperar el tren movernos y la otra sería irnos directamente a una misión narrativa de de estas de la tierra de oportunidades que nos subimos en el caso a un tren que se llama esta que los en Obrea y Avalicia ya está vamos a tener que ir a buscar un tren y nosotros podríamos en este caso secuestrarlo y manejarlo ok nos va a contar de igual manera ok venga después tendríamos chicos garzas desplumadas 0 de 2 bueno chicos las garzas desplumadas las vamos a encontrar generalmente en toda la parte de lo que es el lagra ya en la parte baja de lagras por este sector de aquí más menos chicos en el sector pantanoso vamos a encontrar garzas tanto onduladas como azules y un montón no está viendo ninguna garza en específico sino que sean garzas así que no creo que se nos complique mucho también tenemos misiones de modo libre completadas 0 de 3 chicos las misiones de modo libre para quien no lo sepa son misiones de las cuales esta que son de color naranjito acá tenemos a boni acá tenemos a james larmstone acá tenemos en este caso a sparky y así chicos podemos hacer tres misiones la que nosotros queramos dentro de todo el mapa ok vamos a caer estos marcadores que están aquí que son de los jeans en de la semana pasada de ayer mejor dicho bien y ya en penúltimamente tenemos salta a un caballo desde una altura de tres metros bien yo estoy siempre lo hago en valentine chicos me subo a el carrero que está en esta zona que está aquí pero estamos en black water acá en este molino podemos hacerla en este molino nos subimos a la segunda a la segunda rampla y saltamos al caballo nos contaría la altura de tres metros bien también la vamos valentine pero ahí también se puede hacer y por último chicos visita tienda en san denis bastante fácil no con ir a visitar el carnicero estamos listos no y que no hay problema venga chicos vamos a pausar el vídeo y una vez que estemos completos y iniciamos en este caso la grabación ok venga chicos no lo maten ahora sí matador gracias matador por quitarme al maldito ahora sí chicos ahora sí ahora sí este es mío este es mío venga mate al caballo venga pero donde se fue murió somos una mierda hermano voy a buscar otro mejor pelícano ahí pelícano acá bien chicos ahí tienen dos pelícanos y una garza ya chicos este pelícano nos va a dar en este caso la carne exótica no como les dijo acá en bueno nos vinimos en este caso mejor acá a lagras como tenemos que buscar pelícanos y garzas preferimos en este caso buscarla toda de una no ahí tenemos ahí tienen una chicos y acá hay otro venga a buscarlo chicos carne exótica uno acá venga ahí acá tenemos una garza también con dos nosotros tenemos un pelícano ya estamos estamos listos con esta misión o sea no estamos listos pero tenemos en este caso la la de la carne exótica hay que cocinarla solamente y en este caso nos faltaría una garza acá tenemos una desafío ahí está una de dos bien vamos a esperar a encontrar otra se me da la garza dónde está no no el cuervo el cuervo que la tenía cuervo el matador me ha traído un regalito garceta o sea garza no garceta garza es de color bien excelente el de esos chicos sería el desafío el primer desafío del día 0.50 de oro en cualquier momento exactamente ahí dos de dos una de garza 0.50 más los 200 de experiencia no ya 108 días de de racha muy muy bien vamos a avanzar bien chicos acá tengo un par de personas espero que se enojen conmigo qué idea no ahí está bien está bien hay que nos cargastar vamos, 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 vamos por aquí, muy bien aquí aquí no me alteres, no me alteres, no me alteres no me alteres uy papá me lo pegaste en toda la cara revivanme por favor que no quiero morir bien chicos ahora si se enojo el se compare con nosotros agarzamos un poquito por acá falta loquito ahí está, 750 ya un metro recorrido y listo ahora te puedes decir no te preocupes 0.50 más los 200 de experiencia chicos estamos listos estamos ready segundo desafío bueno chicos vamos a continuar jugando tenemos acá una linda focata y vamos a en este caso a cocinar la carne de la carne exótica del pelígano que hemos casado, carne exótica tenemos dos, vamos a cocinarla con mente silvestre aquí queda lo mismo ya tenemos 19 pero me gusta en este caso pescarla para que ustedes puedan ver que en realidad no es para nada complicado pero igual tiene su truquillo bien, guardamos esta en este caso apretamos círculo para salir y ya en este caso una de una muy bien y en este caso le damos los 0.50 más los 200 experiencias en cualquier momento venga dámelo ahí me lo dio pero no me dijo nada no me salía nada venga vamos a ir distancia de recorrida del tren salto de un tren y SanDenis bien venga chicos estamos llegando a una tienda vamos a visitar en este caso al al sastre hola como estas? chaito eso es todo lo que tenemos que hacer chicos para visitar la tienda 0.50 más los 200 de experiencia listo venga chicos hemos encontrado el responde del tren acá a SanDenis y vamos a esperar obviamente que salga para subirnos y poder manejarlo saltamos al tren buenísimo no, no tengo ganas de irte al chorro amigo eso me gusta eso hey tu, fuera de aquí venga chicos vamos a ver si nos esta completando bien chicos vamos a ver acá tenemos que manejar 10.000 metros por 4.40 minutos que hemos parado venga chicos ya estamos llegando a la marca 10.000 y algo no? ya salió ya? no puede ser no, hay esta 5599 listo 0.50 y me salgo para que la gente se haga ahi bien chicos, bueno chicos vamos a saltar en este caso hacia nuestro lindo caballo no salten desde arriba, salten desde aquí, esta es la zona predilecta y tenemos que apretar cuadrado y apretar rápidamente triángulo para no morirse ahí está, ¿viste? listo apretamos cuadrado, saltamos y apretamos triángulo y ponemos triángulo para caer arriba de nuestro caballo 3 metros 0,50 más 200, experiencia ok, fácil y sencillo bueno chicos, vamos a dejar los desafíos del día de hoy hasta aquí solamente nos faltó en este caso el tema de lo que es las misiones ya de modo libre recuerden que son las misiones, ahí está, buenísima, ahí Octavio haciendo el desafío muy bien, son estas de color naranjo que están aquí ya el niño, el tablero y todo este tema son misiones que están en todo el mapa, tenemos que hacer 3 para en este caso avanzar con ese tipo de desafíos y así ganar la bonificación de 2.5, en mi caso 1.5 lingotes de oro ok chicos, así que venga espero que les haya servido, no se olviden de dar like, comentar y obviamente si te gusta el contenido solamente si te gusta el contenido suscríbete aquí al canal chicos para más ok, un besito, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video chicos, saludos chau chau chau